Hola amigos, Doug Logan traiéndoles los contenidos de la expansión del juego Tesla contra Edison. La expansión trae lo que son tableros para cada jugador y la adición de un sexto jugador, en este caso es Madame Walker, el tablero de Bruges, el tablero de Edison, el tablero de MadSIM, el tablero de Tesla y el tablero de Thomson. ¿Qué es lo que nos va a dar esos tableros? Bueno, los tableros nos van a dar la oportunidad de abrir áreas de trabajo, en este caso el área de trabajo de Thomson, un estudio, una oficina y un laboratorio donde poder estar trabajando. El juego antes era de movimientos económicos, ahora y antes se ganaba a partir de tu portafolio de acciones, ahora en lugar de eso vamos a ganar a través de puntos de victoria, abrir los 4 lugares nos va a dar 10 puntos de victoria, abrir 3 lugares nos va a dar 6 puntos de victoria, abrir 2, 3 y abrir 1, un solo punto de victoria, además de habilidades que se pueden activar en ciertas partes del juego dependiendo lo que diga la carta. Aquí está el área de trabajo de Tesla, el área de trabajo de Bruges, el área de trabajo de MadSIM, el área de trabajo de Madden Walker y el área de trabajo de Edison. Esta no es la caja final, esta es una caja que yo imprimí. Les comentaba entonces que se agrega un nuevo jugador para que ahora podamos ser hasta 6. Y así es, se agrega Madden Walker. Trae sus cubitos, trae su inversionista o su inventor, con sus valores y su habilidad. Trae sus acciones, igual del otro lado, igualitas para poder confundir a la gente poniéndolas boca abajo. Y además de ello, pues incluye más cartas de propaganda y más cartas de expertos para que nos ayuden en nuestro camino a dominar las corrientes eléctricas. La expansión también incluye tarjetas para ayuda del jugador. Una para cada uno, entonces son 6 tarjetas de ayuda. Y la posibilidad de ahora, en lugar de ser de 2 a 6 jugadores, puede ser de 1 hasta 6, pudiendo jugar contra la máquina, ya sea en modo difícil o en modo fácil. Esto te indicará cuáles son las acciones que va a tomar el inventor por número de fase. Aquí en la parte de arriba te dice que fase. Y como ahora cambia, ya no vamos a comprar y vender acciones como una de las partes del turno. Ahora, eso es parte del final del turno. Podemos tomar acción de propaganda, podemos tomar acción de aumentar nuestras tecnologías, construir o abrir una de nuestras oficinas, ya sea el estudio, el área de trabajo, etc. Entonces, por ejemplo, en este caso, él en la primera fase va a construir hasta el nivel 3 de la tecnología de la corriente alterna y va a comprar una ciudad de nivel 1 que esté al oeste. Hay cartas para cada uno de todos los diferentes inventores. Edison, Walker, Maxine, están las de Bruges y Tesla. Y pues por acá estaban las de Thompson. Entonces, esta es la expansión. Tesla contra Edison, powering up, subiendo a 220 de voltaje. Gracias por ver el video, suscríbete, deja tu comentario que te ha parecido, si quieres ver algo más. Y como siempre, recuerda jugar algo diferente. Gracias amigos. This program is part of the Pathological Nerdcasters Network. Find more at pncn.rocks, where all the geeks come to play.